Chamacos, al ritmo del blues vamos a analizar ahora la primera y segunda ley de la genética mendeliana. Bien, le llamamos genética mendeliana porque el entender cómo es que los padres heredan las características de los hijos se lo debemos a Gregorio Mendel, quien trabajó entre 1856 y 1863 realizando una serie de experimentos, una gran cantidad de experimentos con la planta del chícharo, Pisun Satibun. Lo que Mendel hacía era cruzar plantas entre sí controlando qué plantas se reproducían con qué plantas y observaba mucho las diferentes variedades o características que tenían estas plantas y cómo se heredaban esas características. Así estudió por ejemplo plantas de chícharo que tenían la flor roja y plantas de chícharo que tenían la flor blanca, pero también estudió plantas de chícharo que tenían el chícharo totalmente liso y otras que tenían el chícharo arrugado, o plantas que tenían el chícharo de color verde o el chícharo color amarillo, etc. Así una gran variedad de características. Bien, en nuestro caso vamos a imaginar que Mendel usaba otro tipo de experimentos. Como los chícharos me parecen muy aburridos, vamos a imaginar que Mendel en realidad trabajó con monstruos de plastilina como los que hicimos en la sesión pasada. Y si ustedes recuerdan, en la sesión pasada de lo que se trataba de comprender los conceptos de genética que vamos a usar durante estas sesiones. Entonces la información que teníamos, como la que tenemos aquí en pantalla, en particular la información amarilla, era la información genética y le llamábamos genotipo. Con ese genotipo íbamos a formar un fenotipo, es decir, a nuestro monstruo, pero lo primero que nos saltaba a la vista era que teníamos información contradictoria. Decíamos, tenemos que el color del cuerpo es azul, pero también que es rojo, que la forma del cuerpo es larga, pero también redonda, que el tamaño de la cabeza es chica, pero también es grande, que sí tiene cuernos, pero no tiene cuernos, y así sucesivamente. Entonces lo que entendimos es que esto se debe a que somos organismos, y así lo comprendió Mendel con sus experimentos, que somos organismos diploides. Esto quiere decir que tenemos información tanto del papá como de la mamá. Esto se debe a que heredamos un cromosoma, que aquí estoy representando con estas manchas rojas, que nos dio el papá, y otro cromosoma igual, o bueno, con la misma información, pero que nos da el papá. El cromosoma no es más que el ADN enrollado. Entonces, como pueden ver, tienen ambos cromosomas, la información para el color del cuerpo, para la forma del cuerpo, para el tamaño de la cabeza, para la presencia de cuernos, etc. Aunque la posibilidad de expresión de esa característica como color del cuerpo, fuera diferente en el cromosoma del papá y en el cromosoma de la mamá, Así comprendíamos que el gen, para estos fines que vamos a usar ahora, podríamos interpretarlo como una característica del cuerpo, y que un alelo era la posibilidad de expresión de ese gen. Entonces tenemos el alelo azul para el color del cuerpo, el alelo rojo para el color del cuerpo. Nosotros, para poder comprender genética mendeleana, lo mejor que podemos hacer es una gran cantidad de ejercicios que vamos a hacer más adelante. Ahora vamos a entender cómo es que llega, qué representamos en esos ejercicios cuando ponemos dosas mayúsculas, dosas minúsculas, o as con bes, etc. Y vamos a ver cómo tenemos que ir resolviendo esos ejercicios. Lo primero que hacemos es entonces imaginar que en lugar de escribir toda la palabra azul o rojo para hablar de los alelos del color del cuerpo, nosotros podemos sustituir toda esa información solamente por letras. Entonces así podemos usar la letra A para el color del cuerpo, la letra B para la forma del cuerpo, la letra D para el tamaño de la cabeza, la letra E para la presencia de cuernos, etc., etc. Y vamos a usar la A mayúscula para referirnos al color del cuerpo azul, la A minúscula para el color del cuerpo rojo, la B minúscula para la forma del cuerpo largo, y la B mayúscula para la forma del cuerpo redondo, y así sucesivamente. Nosotros podemos usar cualquier letra para cada una de las características que queramos usar. Por ejemplo, yo pudo haber usado en lugar de A, Z, o tal vez la Q, no sé. Lo que es importante es que traten de elegir letras que no se parezcan entre minúsculas y mayúsculas, porque más adelante nos puede traer esto confusión y genera un error en los ejercicios que vamos a realizar. Lo que sí es importante es que para cada gen, por ejemplo, color del cuerpo, vamos a usar una sola letra, A. Y para otro gen usamos otra letra diferente, por ejemplo, para la forma del cuerpo usamos la B, y así sucesivamente. Aquí nosotros tenemos siete características, siete genes en los cromosomas que estamos representando, pero en realidad tenemos miles de genes. Analizar toda la información de un organismo sería muy difícil de un solo jalón. En los ejercicios que nosotros vamos a analizar vamos a usar solamente una característica, por ejemplo, color del cuerpo, o a lo mucho vamos a usar la combinación de dos características, por ejemplo, color del cuerpo y forma del cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo esos mismos dos cromosomas, pero ya solamente nos vamos a fijar en dos características. En este caso elegí color del cuerpo y número de patas, representadas por sus alelos. Lo primero que tenemos que hacer cuando resolvemos un ejercicio, el paso número cero, es saber qué alelos vamos a usar. Y los estoy describiendo aquí. A mayúscula va a representar color del cuerpo azul, A minúscula color del cuerpo rojo, F mayúscula seis patas, F minúscula ocho patas. En seguida, lo que necesito saber es ¿Cuál es el genotipo de los padres? Lo que estoy representando a la izquierda en un círculo sería una célula de uno de los padres, cuyo genotipo sería heterocigoto para A, porque las dos A son diferentes, y homocigoto para F, porque las dos F son iguales. Es decir, la información para el número patas es el mismo y la información para el color del cuerpo es diferente en el cromosoma que heredé de mi mamá y en el cromosoma que heredé de mi papá. Entonces ese sería el genotipo de uno de los papás que vamos a usar en un ejercicio hipotético. El genotipo es como se ve, recuerden. En este caso, esta célula nos está hablando de un organismo que se vería de cuerpo azul y de seis patas. Acuérdense que el alelo dominante es el que se va a expresar siempre que está, mientras que el recesivo es el que solamente se expresa cuando no esté el dominante. En el caso de los alelos para el color del cuerpo, tenemos la información para que este monstruito fuera azul o que fuera rojo, pero como rojo es recesivo y solo se expresa si no está el dominante, y en cambio está el dominante, que quiere decir que va a ser de cuerpo azul, por eso decimos que el fenotipo de este monstruo sería de cuerpo azul y que tendría seis patas. Bien. Entonces, paso número cero, ¿qué gametos vamos a usar? Paso número uno, ¿cuál es el genotipo de los papás que vamos a cruzar? Y paso número dos, o sería el tercero, sería qué gametos posibles vamos a obtener de cada uno de los papás. Los gametos, si lo recuerdan, son las células haploides y son células sexuales, por ejemplo, los espermatozoides y los óvulos. Entonces, aquí estaríamos viendo cómo quedarían los gametos de esta célula de este papá. Los gametos o haploides quiere decir que tienen la mitad de la información. A mí, en realidad, esta definición de la mitad de la información no me gusta, porque a veces piensan que un espermatozoide tiene cómo vamos a hacer de la cintura para abajo y otro espermatozoide cómo se hace de la cintura para arriba. Eso no es así. Así, como ven en esta ilustración, se refiere que de los dos cromosomas que tenemos, o de cada par de cromosomas, un cromosoma se va a un gameto y otro cromosoma se va a otro gameto, pero con toda la información. Entonces, un gameto va a tener A y F y el otro gameto también va a tener A y F. ¿Sí? Entonces, así generaríamos los gametos, pensando que un cromosoma va a irse para un gameto y otro cromosoma va a irse para otro gameto. Y podemos tener miles de gametos, miles de espermatozoides, por ejemplo, pero estas serían las formas de esos gametos. Más adelante vamos a ir viendo con más detalle cómo formamos los gametos. Al principio va a parecer muy fácil, pero después se puede complicar un poquito. Entonces, es importante que los ejercicios los vayan haciendo otra vez, paso por paso, otra vez. Primero vamos a ver qué alelos vamos a usar. A mayúscula, ¿qué significa? A minúscula, ¿qué significa? F mayúscula, ¿qué significa? F minúscula, ¿qué significa? Después es cómo son los genotipos de los papás, las células de los papás que tienen que ser diploides. Y después, cómo van a ser los gametos de cada uno de los papás. Entonces, insisto, aunque Mendel trabajó con chícharos, vamos a imaginar que él trabajó con monstruos de plastilina, que tenían vida y se reproducían. Y Mendel podía reproducir monstruos rojos con monstruos rojos, y los hijos eran de color rojo. Y cuando esos hijos los repusía con otros de color rojo, pues también nos daban hijos de color rojo. A este grupo de organismos les llamó organismos de raza pura, y que ahora nosotros conocemos como organismos homocigotos. Por ejemplo, organismos homocigotos para el color rojo. Por el otro lado, pude haber cruzado a monstruos azules con monstruos azules, que daban hijos que eran también azules, y cuando tenían hijos, pues también iban a ser azules. Entonces, será otra vez otra línea de organismos puros, le llamaba Mendel, y ahora le llamamos homocigotos. Serían homocigotos para el color azul. Y Mendel concibe entonces que teníamos información tanto del papá como de la mamá, gracias a los experimentos que fue haciendo y lo que pudo deducir. Quiero que se tomen un medio minuto para pensar cómo sería el genotipo de estos monstruos rojos y el genotipo de estos monstruos azules. Piénsenlo. Bien, a ver, entonces, si lo hicieron bien, y recuerden que los organismos deben ser diploides, el genotipo para los monstruos rojos sería A minúscula, A minúscula, usando la información que teníamos antes, y para los monstruos azules sería A mayúscula, A mayúscula. Ambos genotipos son homocigotos. Estamos hablando del mismo gen, que sería color del cuerpo, pero los alelos son diferentes. A mayúscula nos daría un color de cuerpo azul, A minúscula un color de cuerpo rojo. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaba cuando Mendel cruzaba uno de estos organismos rojos con uno de estos organismos azules, ambos provenientes de líneas que él le llamaba puras? A partir de hacer ese tipo de experimentos, Mendel concibió la primera ley, que le llamó ley de dominancia. Cuando cruzaban organismos rojos con organismos azules, ambos provenientes de familias puras, por así decirlo, todos los organismos siempre presentaban la característica de uno solo de los padres. En este caso, imagínense que cuando cruzaban organismos rojos con organismos azules, todos los monstruitos hijos eran azules, siempre. No importa si el papá era rojo o era azul, no importa si la mamá era roja o era azul, pero siempre que cruzábamos un rojo con un azul, todos los hijos eran azules. A eso le llamó entonces al helo dominante, a esa característica dominante que siempre se presentaba. Y la primera ley nos dice que cuando tenemos organismos homocigotos o de raza pura, como le llamó Mendel, pero con características diferentes, uno era rojo y otro era azul, los hijos, a los que les llamó generación 1 o F1, salen siempre con las mismas características, pero de uno solo de los padres. Entonces, bueno, ahora tenemos a este organismo azul, pero ya no era un organismo, él le llamaba pur. Recuerden que los genotipos de los papás, aquí los tenemos, en el caso del rojo era A minúscula, A minúscula, y en el caso del azul era A mayúscula, A mayúscula. Los gametos que podrían haber producido estos dos papás, acuérdense que son haploides, tendrían solamente un juego de alelos, y entonces los gametos tendrían, en el caso del rojo, A minúscula, y en el caso del azul, A mayúscula. Cuando uno de estos gametos, espermatozoide, por ejemplo, fecunda al otro gameto, un óvulo, entonces el hijo nos daría A mayúscula, A minúscula. Entonces, fíjense, el hijo es de fenotipo azul, igual que la mamá, que es azul, si ven, digo que es la mamá porque a la izquierda le puse colita espermatozoide al gameto, y, sin embargo, su genotipo ya no es igual a ninguno de los papás. El genotipo es heterocigoto. Esto eventualmente va a ser importante. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Pero primero vamos a seguir analizando cómo analizamos esta información, o cómo vamos a seguir haciendo nuestros ejercicios. Lo primero que habíamos dicho era saber qué alelos vamos a usar, lo siguiente, cómo son los genotipos de los papás, lo siguiente es cómo son los gametos, y lo siguiente sería hacer un cuadro de puneta. Vamos a ver el cuadro de puneta. Bien, el cuadro de puneta es este que tenemos aquí, estaría representando la cruza que acabamos de ver en la diapositiva pasada, y lo vamos a construir de la siguiente forma. En un cuadro de puneta, el primer cuadro de arriba a la izquierda siempre lo dejamos vacío. En la primera fila vamos a poner a los gametos de uno de los padres. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, a los gametos espermatozoides del papá, que era rojo. Y en los inicios de las columnas vamos a poner a los gametos del otro de los padres. Entonces aquí estamos poniendo a los óvulos, que tenían una mayúscula cada uno, y lo ponemos entonces en los inicios de las filas. Es importante, aunque a este les parezca más o menos sencillo, que entiendan qué estamos representando en este cuadro, para que después, por lógica, puedan detectar ustedes errores, si es que los cometen. En los cuadros en donde se intersectan los gametos, estamos viendo entonces cómo serían los posibles hijos, cómo quedaría ahí su genotipo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos representando, aquí apareció ya un monstruo de color azul, porque cruzamos un gameto A mayúscula con un gameto A minúscula. En el siguiente cuadro nos vuelve a aparecer lo mismo, en el siguiente lo mismo, y en el siguiente lo mismo. Aquí parece que no tiene mucho chiste, pero a partir de cuadros como estos, que se van a ir complicando cada vez más, vamos a obtener la información de cuál es la probabilidad de que se expresen ciertas características. Una vez que tenemos nuestro cuadro PUNED, lo que vamos a hacer es obtener qué información nos están pidiendo. Normalmente nos van a pedir qué genotipos y fenotipos obtenemos de una cruza dada. De la cruza que vimos, que eran cruzar dos homocigotos, el rojo y el azul, ¿qué genotipos obtendríamos? Pues tendríamos homocigotos, es decir, que los dos alelos fueran iguales, pues no hay ninguno, ¿verdad? En los hijos, en los cuatro posibles hijos que tenemos, no habría ninguno que fuera homocigoto. Entonces la probabilidad de que se exprese un homocigoto es cero de cuatro, equivale al cero por ciento. ¿Por qué de cuatro? Pues porque tenemos cuatro posibilidades. En el caso de que fueran heterocigotos, pues todos son heterocigotos, tienen una mayúscula y una minúscula. Entonces su probabilidad es que es de cuatro de cuatro, que equivale al cien por ciento. En el caso de los fenotipos, cuando nos pidan fenotipos, ¿cómo se ven? Los cuatro se verían azules. Por lo tanto, cuando cruzamos un rojo homocigoto con un azul homocigoto, la probabilidad de que los hijos sean azules es cuatro de cuatro, es decir, el cien por ciento. Y de que sean rojos, cero de cuatro, es decir, el cero por ciento. Hasta ahí estaría entonces terminando uno de nuestros ejercicios, que fuimos viendo paso por paso cómo teníamos que irlo realizando. La cosa se puede complicar un poquito mal. Vamos a analizar qué pasa con la segunda ley de Mendel. Hasta aquí espero que hayan entendido cómo vamos realizando nuestros ejercicios. Vamos a imaginar ahora que cruzamos dos de estos monstruos azules, que ya no son homocigotos, ya no son de raza pura. Eran de raza impura, como les decía Mendel, y ahora decimos son heterocigotos. ¿Qué pasa cuando cruzamos dos organismos que fenotípicamente, o sea, físicamente, se ven de una forma y de repente nos sale un sorucho? Esto evidentemente es una fotografía de broma, estamos viendo a dos padres de características caucásicas que tienen un bebé de características negras. Sin embargo, en la naturaleza esto sí puede llegar a pasar. Aquí tenemos un patito amarillo que es hermanito de estos otros patitos negros. A veces es común oír el dicho de que abuelio, es que abuelio. Si tenemos dos papás que tienen los ojos cafés y de repente les sale uno de ojos verdes, decimos, ah, no, no, pues es que abuelio. Eso puede ser, pero puede ser también que no. Entonces, para que no nos vean la cara, tenemos que ver cuándo sí es posible y cuándo no es posible analizando cuáles son las leyes de la genética. Bien, decíamos que íbamos a cruzar, por ejemplo, a dos organismos azules heterocigotos. Tenían la misma característica ahora, pero ahora son heterocigotos. Vamos a pensar cómo serían los gametos de estos organismos. Acuérdense que los gametos son haploides, tienen solamente un alelo en lugar de un par de alelos de cada característica. Entonces, para este papá tendríamos alelos A minúscula, pero también tendríamos alelos A mayúscula. Lo mismo para el otro papá. Tendríamos gametos A minúscula y A mayúscula. Cuando un alelo A mayúscula fecunda un alelo A mayúscula también, nos generaría un hijo como estos. A mayúscula, A mayúscula, homocigoto para el color azul y fenotipo azul. Si un gameto A mayúscula fecunda un gameto A minúscula, nos daría un organismo como este, heterocigoto, una A mayúscula y una A minúscula, pero de fenotipo azul. Acuérdense que la mayúscula es dominante y entonces se expresa el dominante. y cuando uno de nuestros gametos A minúscula fecunda a otro gameto A minúscula, ajá, nos sale un sorullo, es decir, un organismo homocigoto, homocigoto recesivo porque tiene el alelo recesivo A minúscula y A minúscula y de fenotipo rojo. Ni el papá ni la mamá eran rojos, pero los abuelos al menos sí. Entonces la segunda ley de Mendel que se llama ley de la segregación dice que cuando cruzamos organismos heterocigotos, es decir, de la F1, la generación 1 que vimos en el ejercicio pasado, sus descendientes a los que les vamos a llamar F2, al menos algunos de ellos pueden manifestar características de los abuelos, en este caso el color rojo. ¿Con qué probabilidad puede ocurrir eso? Cuando hablamos de una característica, para eso hacemos nuestro cuadro de PUNED. Bien, aquí tenemos nuestro cuadro de PUNED de cruzar dos organismos heterocigotos. Si se fijan, ahora los gametos de un papá lo tenemos igual en los encabezados de la de las columnas y los gametos del otro papá que tenía A mayúscula y A minúscula en los inicios de las filas. Y en las intersecciones vemos qué pasarían cuando, aquí donde está el monstruito azul, cuando un gameto A mayúscula fecunda a otro A mayúscula, pues nos da A mayúscula A mayúscula, eso sería homocigoto dominante y el fenotipo sería de color azul. En el siguiente tenemos que un gameto A mayúscula fecunda a uno A minúscula y ahora es heterocigoto pero de fenotipo azul. Lo mismo ocurriría cuando el gameto A minúscula fecunda al gameto A mayúscula, no importa que esté antes o que esté después, tenemos un dominante y un recesivo y entonces el fenotipo sería también de color azul. Pero cuando un alelo A minúscula fecunda a un alelo A minúscula entonces nos da un homocigoto recesivo y aquí aparecería un monstruito rojo. ¿Sí? Fíjense que tienen los monstruitos hijos son diferentes, unos tienen cuernos, otros no tienen cuernos, unos tienen cuatro ojos, otros tienen tres, pero en estos ejercicios solamente estamos analizando una característica, es la que nos importa, en este caso el color del cuerpo. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos genotipos homocigotos? Es decir, que los dos alelos sean iguales, pues, dos de cuatro, espero que los puedan ver, en la mayúscula A mayúscula es homocigoto y el A minúscula A minúscula también es homocigoto y de que sean heterocigotos, es decir, uno A mayúscula y otro A minúscula sin importar que sea primero o que sea después, son heterocigotos, entonces, también de esos tenemos dos de cuatro que sería el cincuenta por ciento y los fenotipos de que fueran azules tenemos tres de cuatro la probabilidad que equivale a un setenta y cinco por ciento para que sean azules y uno de cuatro que equivale al veinticinco por ciento de probabilidad de que de esa pareja que eran azules tuvieran un hijo de color rojo. ¿Sí? Esto es sin mal no recuerdo todo lo que vamos a analizar en esta sesión pero con estos conocimientos que tienen de esta clase y los conocimientos de los conceptos si los tienen firmes y bien entendidos los vamos a poner a prueba ahora con el archivo que se llama ejercicios mendel 1 que está en la página y que pueden descargar los primeros ejercicios son los más sencillos les recomiendo que los vayan haciendo paso por paso aunque les parezcan repetitivos si no lo hacemos así eventualmente van a cometer errores entonces váyanlos haciendo en orden váyanlos haciendo paso por paso discútanos con sus compañeros y si tienen dudas pregúntenme en asesoría los últimos ejercicios les van a parecer más complicados pero es la misma información solamente tienen que ser ingeniosos y usar esa información para saber cómo son las papás para saber qué me están preguntando y cómo lo puedo resolver con la información que ya tienen créanme que esos ejercicios los pueden resolver con la información que ya han recibido espero que la hayan entendido para que los puedan resolver aún así lo podemos ver en la asesoría pues que les vaya muy bien mucha suerte y pónganse a trabajar a l ya hombre que a que que realmente que y hace sí o , Gracias.